Esta animación explica cómo puedes conseguir agua potable y segura para ti y tu familia a un bajo coste. Este método de filtración elimina algunos de los contaminantes del agua. Necesitarás preferiblemente un contenedor de plástico con un grifo situado en la parte inferior de uno de sus lados. Esto lo llamaremos caja de agua. Las medidas de la caja de agua pueden variar pero nuestra propuesta es 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad. También necesitarás carbón vegetal y arena fina. Necesitarás un cuarto de una bolsa de carbón vegetal. Rompe el carbón vegetal en trozos aproximadamente de una pulgada cúbica o bien 2,5 centímetros por 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Llena la caja de agua con los trozos de carbón vegetal hasta alcanzar el nivel del grifo. Ahora añade agua a la caja para remojar y limpiar el carbón vegetal. Luego vacíala de agua y deja secar el carbón. No te bebas esta agua. Añade 5 centímetros de arena fina encima de la capa de carbón vegetal. Ahora ya está todo listo para filtrar el agua. Primero debes servir el agua para eliminar bacterias y otros patógenos. Una vez se enfríe añade el agua a la caja. Después de unos 10 minutos ya tendrás agua potable. Cuando abras el grifo podrás llenar aproximadamente dos vasos de agua por minuto. Cuando empieces a tener una cantidad de agua baja por minuto, es momento de vaciar la caja y repetir el proceso anterior, renovando los trozos de carbón vegetal y arena. Debes limpiar la caja de agua mínimo cada dos meses. Aunque este método no elimine todos los contaminantes, es seguro beber agua filtrada. No. 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 No.